Se registran una serie de cateos en Hermosillo por parte de elementos de la Policía Federal. Uno de ellos se desarrolló sobre un edificio ubicado en el Boulevard Rodríguez y Calle Zacatecas, en donde policías de la Gendarmería rodearon la zona. Otro operativo se llevó a cabo desde la madrugada de este lunes en la privada Esmeralda del residencial La Joya. En ese sitio, trascendió que en una de esas viviendas aseguraron al menos cuatro vehículos, los cuales fueron retirados en grúa. Entre los vehículos asegurados se encuentran una unidad tipo pick-up color blanco, un jeep color dorado, otro sedán y una camioneta. De manera simultánea se efectuó otro cateo en residencial Valle del Lago, al poniente de la ciudad. La acción por los federales ocurrió en la sección Atardeceres sobre la calle Ontario. En el lugar se aseguraron tres vehículos y al parecer una maleta. Hasta el momento no ha existido información oficial de parte de alguna autoridad. Taneo López Rojas. Noticieros Televisa Hermosillo.